En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Finalmente, Soria no acogerá el Campeonato Europeo de Multideporte. Esta tarde se ha celebrado la última reunión decisiva en la que las partes implicadas no han llegado a un acuerdo. Por lo que no será Soria donde se celebre este evento deportivo. Hay un desfase en cuanto al presupuesto que la Federación Española, como hemos dicho en la reunión, no está dispuesta a asumir. Y nos parece que en un escenario donde no se puede mantener la sostenibilidad del campeonato, pues decidimos el coger y llevar el campeonato a otra sede. Ahí, como os dije la vez pasada, hay tres sedes esperando en este momento el que Soria dijera que no. Y pues de aquí, supongo que de aquí al fin de semana o antes tendremos el campeonato, la sede del Campeonato de Europa Multideporte cerrada. El presupuesto y sus desajustes han sido el principal foco de discordia. Un reparto de los gastos que conlleva la organización de un campeonato de estas características, sobre el que no se ha logrado llegar a un pacto. Por la falta de, no había habido nada, un liderazgo. Y al no haber un liderazgo, la Federación Española lo que ha comprometido es crear una oficina técnica. Y esa oficina técnica iba a suponer unos 70.000 euros más de coste añadido. Y ellos, ese coste añadido en un principio se hacían cargo de él, ahora dicen que no, que ya no lo asumían. Y de los 300 y pico mil euros que se planteaban en un principio, ahora hemos llegado exactamente a 500.000. Medio millón de euros, del cual la Diputación de Soria aportaría la mitad, 250.000. Acusando al consistorio de no tener intención de celebrar este campeonato por no querer aportar el 50% restante al no cambiar su oferta de 150.000 euros. Creo que hoy aquí no se ha venido con voluntad. Creo que se venía ya con la intención de que esto no saliese adelante. Si no nos íbamos a haber movido de las posturas, creo que los debíamos de haber comunicado previamente, porque no pienso que sea una cuestión elegante el hacer venir a las personas de la Federación para mantenernos enrocaos en las mismas posturas que teníamos. Y, bueno, pues si vemos un poco el presupuesto, como digo, las partidas es que estaban comprometidas. Y aquí se intentó ya en la vez anterior cambiar el reparto en el famoso 30-30-30, pero es que ese famoso 30-30 nadie lo conocía, nadie se lo había comunicado. Y es que incluso en el presupuesto, que ahora si queréis os doy la hoja para que lo tengáis, pues es que ni venía contemplado. Una reunión tensa en la que las partes se han acusado mutuamente de no querer que Soria celebrase el Campeonato Europeo de Triatlón, con los porcentajes de financiación como epicentro de la disputa. Que ha sido el objetivo cumplido, porque lo han conseguido, han conseguido que nos quedemos sin campeonato de Triatlón para el próximo año, porque es luego en una actitud que yo lo dije el pasado viernes y tengo que repetir, una actitud infantil, hoy se ha dado una, todos ustedes han visto como en estos últimos días ha aparecido la cifra de 250, 225, ya no sé, me quedaré con la de 225.000 euros. Pero hoy cuando el ayuntamiento ha dicho que eran 150.000 monetario y 60.000 en especie, podríamos decir, para llegar alrededor de los 200.000, la diputación ha dicho no, no. Yo entonces, igual que el ayuntamiento, 150.000, nos parece que eso es una actitud muy, muy, muy infantil. La Federación Española de Triatlón comienza ya a buscar una nueva sede para el torneo, que definitivamente no será Soria.